Sallana Astor, este padrillo de cabestro Loguno, de muy buenas medidas, fuerte, bien sellado y de línea superior impecable, está listo para domar y dar servicio. Mucho futuro. Su padre, 7 valido, campeón potrillo en Palermo y la madre del 7 baldosa la pueden ver en el lote número 3. Atención acá, Nieto del Cahuel y Yaguarón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!